Los que la llevan Mira Te ponme sal pa' afuera Si salgo pa' afuera Con los míos pa' afuera A dar candela a pagarte la abuela El planeta es plano Tú eres lo más duro de la espera Tú no me entiendes Ni aunque las barras leyeras Ni aunque me comprendiera Ni aunque conmigo prendiera Ni así tú aprendieras No hagas piero vos Si tú vas tú una piera El que no tiene manzana En ti tú lo hago mi pera Tú te me quedaste el loading Eso que espera Y sí, mi la puta destia, cabrón Sí, sí Presea, mami Presea ¿Qué pasó, Gardea? Pa' que veas que el nene Te la yompea Te quedaste sin voltaje También te yompea Y yo, 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 yo La es el chulo Porque tengo el flow Ellas saben que lo que sale Del cuello siempre es neo Cuando le engancho El peine de tambor Parece un bow Mucha mierda por la red Y de frente están asustados Yo voy a tener el Ferrari Contigo no me he ferrado Es más bajo pa' el Bugatti Lo que propongo logrado Yo con los poderes Anunaki Los puercos he detectado Y yo les paso por encima Ni a ver por el lado En la uni Con el Vapa Por eso estoy baqueado De California al almero Dime si estoy armado, baby Yo no tengo corillo Pa' que Si saben que soy un soldado Si salimos el primer día Va a ser dao Ese cadena, ese soldado Tú tienes que estar rodeado Obligado Porque no hay posibilidad De que trates de tener mi ability Se nota la calidad Que baja el quality Despierta, no vives en la reality Deja el choca Aunque esto no es un reality Si me dejan fluir Le cambia mi gravity Hiciste los dientes Y te dio cavity Tú no chanteas más que yo Ese es mentality Ah, chulo estoy pasado Gorilla glue Con la globa al lado Los peines te he piao Tú no cachas estos gold Del que dio de gold La body le dio el low Y si te veo haciendo un motion Te pongo pa' mi sanclao Tú no Quieres fama Tú lo que quieres es cloud Yo si Soy el centro más grandote Barajeado Y no Enseñes cartas Que tú no vas barajeado Si no quieres que rifle talibán Te deje tirado Jajaja Hombre bicho Viste los que la llevan Cabrones se van a venir a hacer Después de tanto tiempo Van a venir a hacerse Cabrones En serio Vamos a ver